Pasó Always Ready a la fase 3 de la Copa Libertadores de América, perdió 3 a 1 frente a Sporting Cristal en el partido de vuelta de esta fase, pero la goleada propinada al equipo peruano en la Ciudad del Alto la anterior semana por 6 a 1 fue prácticamente determinante para que a esta altura estemos hablando de la clasificación de Always Ready a la siguiente fase del torneo está a un pasito de poder meterse a la fase de grupos del torneo continental más importante va a esperar rival, va a esperar rival, saldrá del ganador de la llave entre Nacional de Uruguay que va ganando por 2 a 0 al equipo venezolano, a Puerto Cabello y a ver veremos qué es lo que en definitiva termina sucediendo teniendo en cuenta que Always Ready ha armado un equipo te podría decir compacto pero así como tiene virtudes también tiene defectos todavía por pulir porque es un equipo muy vertical o por lo menos el partido que ha planteado hoy Oscar Villegas en Perú ha sido muy vertical teniendo en cuenta la ventaja amplia de goles que se tenía a favor por lo tanto era impensado o es impensado más bien decir que un equipo que lleva una amplia ventaja de goles salga a jugar un partido de igual a igual obviamente que Always salió a hacer su negocio y lo terminó consiguiendo porque yéndonos a la cronología del partido entre Always Ready apenas empieza el partido bueno no tan así no tan al amanecer pero sí Always Ready se encuentra con un gol determinante con un gol bastante determinante y es el de este muchacho un gol de tiro libre de Adalita Razas para poner el 1 a 0 de visitante con todo lo que eso implica y sobre todo porque el global era de 7 a 1 en ese momento y después solamente que con el empuje de la gente de Sporting Cristal el equipo se fue yendo más al frente y terminó empatando el partido como digo Always Ready más allá de ser un equipo compacto o que tiene virtudes en ciertos pasajes del partido pero hay momentos que también es un equipo muy suavecito hay cosas hay cosas todavía que tiene que pulir ahí el equipo alteño pero que como digo está en la siguiente fase por aquel brillante segundo tiempo que hizo en el alto frente a Sporting Cristal no más por eso porque si nos vamos a este partido de vuelta hubo momentos en los que Sporting Cristal se lo llevó por delante a Always Ready hay que decirlo se lo llevó puesto por delante más allá de la buena actuación que tuvieron los defensores Caicedo en la muralla Caicedo en el fondo buen refuerzo el propio Suárez que hizo un buen partido Héctor Cuellar también Carabalí también Mateus que cuando tiene la pelota siempre es interesante y en un partido sobre todo para darle pausa aparecía él después Medina como siempre incansable que te aparece en diferentes partes fue un partido no te podría decir de puntos bajos porque se vio que el ímpetu estuvo pero el ímpetu estuvo puesto porque la ventaja era bastante amplia la ventaja era amplia entonces por parte de los jugadores de Always Ready como que se jugaba con eso independientemente del resultado porque claro sucede ¿no? se ha visto un montón de veces que los equipos bolivianos cuando están ganando o jugando en partido y van empatando y el rival les hace un gol y se terminan ponchando y se terminan comiendo una goleada no fue el caso no fue el caso más allá que de cierto suspenso después del tercer gol de Sporting Cristal quedó cierto suspenso pero no más que eso quedó muy lejos en definitiva Cristal de poder incomodar el resultado amplio que tenía a favor el conjunto millonario se mete a la siguiente fase de este torneo la fase 3 previo a previo a poder meterse a la fase de grupos del torneo más importante del continente que sería una locura que sería una locura que va a tener repercusión a nivel internacional en caso Always pueda meterse a la fase de grupos y digo esto porque porque todo el mundo está hablando del tema de la altura y dice que por eso Always Ready lo pasó por arriba Sporting Cristal en el anterior partido y sí y sí pero esto lo complementó también con buen fútbol y con todo lo que implica jugar un partido y jugar una llave decisivas de esas que siempre te presenta la Copa Libertadores de América fantástico me encanta siempre siempre me encanta la clasificación de un equipo boliviano siempre me gusta que los equipos bolivianos compitan siempre me gusta que los equipos bolivianos pasen siempre me gusta que los equipos bolivianos ganen independientemente de quien sea es como que cuando juegan a nivel internacional soy hincha de todos los equipos del fútbol boliviano me gusta apoyarlos me gusta que lleguen lejos por suerte no tengo bandera así como decir voy a muerte con este equipo que me identifico con esto por suerte en el fútbol boliviano por suerte en el fútbol boliviano no y es que quizás no 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 tuve equipo de chico y esa es la cuestión pero como digo simpatizo por todos los equipos bolivianos que juegan a nivel internacional en este caso feliz y contento por Always Ready como estarán los peruanos seguramente van al sistema de la altura en la miniatura puse alturazo porque el global quedó 7 a 4 3 goles de diferencia en un partido de 180 minutos 3 goles de diferencia jugaste en mi casa jugué en tu casa y la diferenciera saqué yo en mi casa y por qué no la sacaste vas en tu casa bueno ahí ahí vamos Always ojalá que mañana pueda hacer lo propio Aurora frente a Botafone Pogo y también meterse a la fase 3 de la Copa Libertadores feliz se siente bien créanme que se siente bien yo creo que más allá que ustedes quizás sean de otro equipo pero cuando le va bien a un equipo boliviano siempre uno como que trata de festejar esos triunfos le mando un gran abrazo gente gracias por estar del otro lado gracias por bancar el contenido en estos días ojalá que de a poquito empecemos a tener otra vez vistas algo está sucediendo con el canal que nos está recomendando mucho pero la constancia en esto de YouTube la tengo muy clara así que por eso desde la anterior semana estoy todos los días insiste con videos todos los días abrazo grande gente una manito con un like arriba comenten como le irá a Always Ready en la siguiente fase de la Copa Libertadores que me parece que va a ser nacional de Uruguay porque lleva la ventaja en el partido de ida se define este martes este miércoles 28 se va a definir esta llave ya conoceremos al rival de Always Ready en la fase 3 de la Copa Libertadores de América abrazo grande gente suscríbanse síganme en las redes sociales arroba1kevingallardo en tiktok e instagram ahí apenas terminan los partidos subo video en vertical video en vertical para que ustedes lo puedan ver les muestro un poquito mi tiktok les muestro mi tiktok aquí está aquí está mi tiktok mucho contenido de fútbol muchísimo de todos los resultados de todas las noticias que van contenciendo así que si llegaron hasta aquí pues dense una vueltita también por ahí para que estemos compartiendo contenido después abrazo grande hasta la próxima chau chau